¿Sabías que en Hawái no te hospedan? ¿Y qué hacen? Te alojan. Antes era una persona muy indecisa. ¿Y ahora? No lo sé. Dime, ¿para qué sirve el váter de un spa? No lo sé. ¡Spamear! ¿Tú sabes cuánto pesa un hipster? ¿Cuánto? ¿Un Instagramo? ¿A qué hora se acuestan los gamers? ¿A qué hora? Fortnite. ¿Quién dijo mi esposa tiene un buen físico? No sé, ¿quién? Albert Einstein. ¿Cómo se llama el padre de E.T.? No lo sé. Don E.T. No lo sé. No lo sé.